Vamos a bailar jóvenes, nos vamos con esa melodía que nos dice para ustedes para bailar y gozar de lo más nuevecito del grupo Macau, esa noche para Alex y Johnny, escúchalo, báilalo, siéntelo Vámonos con ese tema que nos dice el llanto de los violines, como lloran los violines Este tema lo vamos a dedicar para Juanito Live, para que le filme, para que le grabe bonito en los manuecitos, escúchalo, para la gente de la ciudad de Nueva York, escúchalo violines Se llama el llanto de los violines Para mi carnalita Latania La de Nueva York Sabroso Así para que se luzca Carlitos y Thalía La bella Thalía ¿Cómo dice? Esa no Esa no Esa es conguita Que lloren los violines Así comienzan a llorar los violines Vénganse a violín Puro balancito Puro balancito El este más chingón Juanito Live Juanito Live La chamba manía ¿Oye cómo dice? Desde la urbe de Hierro, New York La potencia joven de la cumbia En la Unión Americana Que se llenen la pista Con ese disco nuevo De Grupo Macaura El llanto de los violines Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Nada más dos Vete la banda Mi sombra ¿Cómo dice? El punk Fabroso ¿Cómo dice? Para los intocables de Nueva York Un saludo para Richard Paulino Mi carnalito Para los inalcanzables Puro inalcanzable Puro inalcanzable Esta noche Para la gente De San Gregorio Sacapespa Para Giovanni Aca Evelyn Lando Ponky Solar Valencia Chespirito Para mi carnalito El Yoki Para mi carnalito El Ulises Silva Gringo Castro Estereonova Para Mr. Changas Iván Sánchez Jenny Y aquelín Esta noche Puro inalcanzable Puro inalcanzable Ulises ¡Ajá! Que lloren los violines Ese violincito ¡Qué chulo ese violín! ¡Qué saludo! Voy a mandar un saludo Para mi carnalito checo Hasta las rocas Con mucho cariño Las estrellas del éxito Y Balán Guerrero Taconga de corazón En parte de la sombra ¡Ajá! Ya llegaron los malditos vagotes San Juan Tianguis Manalco Puro VGS corazón ¡Ajá! Malditos pinches vagotes Con Balán Guerrero San Juan Tianguis Manalco ¡Ajá! Y se solo vino Por una sola razón A representar A mi organización Maniáticos activos Los más chingones Vengan para el sonido Twist DJ Tom DJ Flaco Chetos El Jesse Ortega Dominicano Y todos los que faltaron Lo dice el maniático Rivera ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Sabroso! ¡Balditos vagotes De San Juan Y a Guis Manalco Allá estuvimos A su aniversario Hace como cinco años ¡Saludos para el Chispas! ¡Balditos vagotes! ¡Qué falta de Benji! Chile, limón y papaya Ha llegado la mera, mera crema Y nato de todos los inalcanzables Gio, el Spooky, Dio y Nando Valencia Mingo, Chiquito, Chespirito, Yoki Silva, Serio, Nova Mr. Changas, Evelyn, Jenny ¡Evelyn! Jenny Laurita Nayeli Todos los que faltaron Hoy, mañana y siempre ¡Que llore ese pinche violín! ¡Que llore ese violín! ¡Que llore el violín! ¡Una melodía! ¿Cómo dice? Salón está llegando Cada venta Una cortina Balán Guerrero Le damos la bienvenida Estrellas del éxito Bandas de Antaños Reyes De Maldito Imperio ¡Horra! Yuri Casillo Príncipe Para Sombra USA Muñeca Perea Marquitos Leia Aritza Eterco Juanito Emilio Bravo Silve Kiriquiata Smokey Slim El Jota Grime María Guadalupe Andrés Productions Para el J El Ozzy El Punky Sonrisa Chambelé Unos pinches estrellotos del éxito Y qué pedo ¿Cómo dice? Esos violines Que lloren los violines Que lloren los violines ¡Ajá! Vámonos Sabroso Dicen mucho Nos tratan de imitar Igualar Pero jamás lo van a lograr Somos las estrellotas del éxito Donde sea vamos a rifar Reconocidos como la banda de Antaños Batizados como los Reyes De Maldito Imperio Venga para Sombra Yuri Castillo Príncipe Muñeca Perea Marquitos Elbley Yaritza Iván Para Superior Para J Para Emilio Bravo Gloria Luna Eterco Mejado Sombra J Emilio Bravo DJ Poki Chambelé Capulín Superior Cruzito Dicis María Qué puntería Bien y por todos los que apartaron Lo dice Guadalupe Lupito Pura pinche estrellota Pura estrellota Pura estrellota Que se escuche Que se escuche Pura estrellota Pura estrellota Pura estrellota Dos cabrones haciendo un chingo de ruido Así me gusta ¿Cómo dice? El ente más cachondo Juanito Live ¿Cómo dice? ¿Se va? Juanito Live Es el de la pala de Nueva York Mi carnalita Latán y Chorejas Producción de La Mafia Allá nos vemos en su pueblo En Calpa Otro cachito Pa' mi carnalito Alex y Yoli Qué chula de melodía Grupo Maca No cabe duda que son mis primos ¿Cómo dice? Por la sombra USA Mi carnalito sombra USA Tirando pura pinche estrellota del éxito Ajá Esta noche Jorjito Nueva Rumba Qué bonito equipo Ajá El botas El botas Mi secretario Para reina Será la reina del sur Ajá Esos pinches magotes de San Juan Y aquí es Banalco Bueno pues el tema que nos dijo El canto de los violines